Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Woodering Waves, soy Maffi y este vídeo va a ir al canal secundario, que te lo dejaré en la descripción, en plan el primero de todos, pero, 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 he decidido también subir algunos al canal principal, porque ahora mismo Genshin está un poco de capa caída y he pensado, oye mira, pues habrá mucha gente que le interese también conocer más información del juego, así que, bienvenidos a Woodering Waves, voy a hablar de las impresiones generales del juego. Ahora mismo soy nivel 24, casi 25, he jugado betas, he jugado, cuando me invitaron a la Gamescom y demás historias, he jugado bastante al juego, más allá del propio nivel en sí, porque he estado centrado en también hacer vídeos y contenido de más historias, informarme bien, y me gustaría hablar un poco de las impresiones generales en todos los aspectos, seguramente tengáis más dudas y más cosas que no llega a comentar, pero trataré de cubrir todas. Lo primero, el tema de lo que es, o sea, quejas y cosas que me ha dicho la gente, lo primero, ha habido un montón de gente que me ha dicho, no, pero no has conseguido, o sea, es muy difícil conseguir deseos, demás historias y demás, claro, correcto, efectivamente, falta una parte muy importante de los juegos gacha, que son los eventos, ahora mismo el tipo de eventos que hay son los que estáis viendo aquí, o sea, conseguir todo esto de acá, ahí estoy, ya lo puedo hacer, conseguir todo esto de aquí es básicamente el contenido base del juego, si nos dan un login de entrada, es un login de entrada, no es un evento propiamente dicho, o sea, es un login de entrada, esto de aquí es por ir subiendo niveles, lo cual no es propiamente un evento, o sea, es más de cara a in-game, esto de aquí es algo permanente, es una mecánica que tiene el juego propiamente dicha, y está igual, o sea, es como el abismo en games y en estas cosas, o sea, es in-game, entonces, no lo contaría como tal, faltan eventos propios que nos den astrita, que es la moneda del juego. El punto también es que de entrada, y esto nos lleva al siguiente punto, es el tema del mapeado, el mapa a priori te puede parecer poca cosa, porque me acuerdo que, o sea, si mal no recuerdo, empiezas como aquí, y llegas a la ciudad en plan de nada, o sea, dos saltos y de repente llegas y dices, ¡buah! ¡Qué corto es el mapa! Tiene muchos puzzles, o sea, salvando esta parte de aquí, que no tiene absolutamente nada, lo cual me hace un poco de gracia, o sea, esta parte vacía, o sea, nada, no sé muy bien por qué, está lleno de cosas, en plan, en partes altas, partes bajas, puzzles, unas bolitas que hay que pillar, bueno, cajas que hay que pillar para ir subiendo una cosa aquí de nivel, esto de aquí, el, no, mentira, esto, me he rayado, esto, la del Relic Merchant, hay un montón de cosas que vas a ir pillando por aquí, que es espectacular, un montón de puzzles, un montón de exploración, todo, 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 entonces, hace que el mapa parezca muchísimo más grande de lo que es, estructuras que tienen vida, mobs que interactúan entre sí, un montón de puzzles por realizar de combate, de contrarreloj, de pruebas, de un montón de estilo, yo pensaba, de hecho, que había explorado un montón más aquí y resulta que llevo el 37%, o sea, Central Plains es básicamente, yo creo que, no creo que llegue a, bueno, igual si llega a esta parte de aquí, yo creo que es como toda esta parte de aquí, toda esta parte central es a lo que se refiere y yo pensaba que la había explorado muchísimo más y solamente lleva un 36%, también hay que decir una cosa, y no es algo ni bueno ni malo, simplemente es un dato, si este es el único mapa que nos dan para un año entero, basándonos en el típico desarrollo de los videojuegos, de no actualizar hasta un año el mapeado base, o casi un año, en plan de 10 meses, algo así, sí que se nos va a hacer corto, porque también es verdad que con una traya mediana, no tampoco meterlo en muchísima, muchísima traya, la cantidad de exploración, pues es la que es, y es verdad que al cabo de quizás los primeros dos meses lo tengas todo hecho, que también hay que pensar en el jugador, tanto del más tryhard como del menos tryhard. El tema del combate y cómo se siente, y para eso vamos a ir a culear a alguien rápidamente, el tema del combate y cómo se siente, me ha sorprendido, lo van cambiando un poquito a mejor cada vez en cada beta, al principio era muy clic, 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 y ahora puedes hacer clic, 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 y no vas a jugarlo bien, porque ahora está pensado para que juegues con la E, con la Q, con la R, y con el 1, el 2 y el 3, que son los cambios del personaje, es decir, por ejemplo, hacer esto que voy a hacer yo ahora, y de repente cambiar a esta, y cambiar a esta, y volver a esta antes de que se vaya, y ahora tirar la habilidad, y pegar todo esto, y hacer un combo de repente que acabe con todos los enemigos, y si no, pues hago esto y listo, me parece una locura, es una salvajada, el combate ha mejorado un montón, y esto nos lleva de manera directa al tema de, epa, al tema de la dificultad, el tema de la dificultad, hay muchísima gente que ha hablado bien y mal de ella, o sea, hay gente que le molesta, ahora hablamos de esto de aquí, hay gente que dice que el tema de dificultad es demasiado elevada, otros dicen que es muy fácil, yo te lo voy a decir, te lo voy a decir de manera muy sencilla, la dificultad de este juego no es elevada, solamente es que no conoces, y estás viendo gameplays de un montón de gente que en vez de hacer lo que he hecho yo, imagínate eso, a niveles más exponenciales, conociendo bien las rotaciones y todo, jueguen simplemente así. Es un gameplay muy simple, si lo juegas de verdad al nivel que merece, es mucho más sólido, esto es como cuando, por ejemplo, al inicio del juego, mierda, no quería pillar eso, bueno, cuando al inicio del juego en, por ejemplo, pues aquí en Sin Impact, ¿no?, que es el juego principal que subo al canal, jugábamos, yo qué sé, yo por ejemplo jugaba Fischel y Xiangling a básicos, pues luego te enteras de que no, porque es normal, o sea, el desconocimiento en un juego es básicamente normal, o sea, es la parte divertida, o sea, Bnet TRF y luego de repente no, es normal, o sea, es algo que es parte, al menos a mí me parece que es parte de la gracia de ir evolucionando, ir aprendiendo cómo es el gameplay y todas las cosas del personaje, o sea, es genial. Esto nos lleva a precisamente lo que iba a mencionar, ah, bueno, el tema de la dificultad, sí que tiene partes más difíciles, para la gente que le guste los retos y demás historias, hay dos partes que los acabo de enseñar aquí en la parte de los eventos, que ya me pierdo, que es esto de aquí, esto de aquí, sí, sí, y luego también tenemos lo que sería como lo del abismo, esta parte de acá, que te lleva aquí esto y te lo haces, sí, son las dos partes donde es bastante más interesante y el gameplay es mayor, obviamente el punto es que te piden cierto nivel para poder llegar a ello, entonces es más complicado llegar a, o sea, hacértelo de manera sólida, pero a mí no me ha sido tampoco la gran cosa para el nivel que tengo, pero es eso, o sea, digamos que hay como más progresión, según lo que tú quieras, lo cual me parece muy bien, porque da las dos partes, al jugador más tryhard y al jugador más casual, me flipa. Además hay una cosa muy buena y es que la exploración te premia porque hay cofres, la exploración te premia porque descubres puntos nuevos, la exploración te premia porque es un mundo entero por descubrir, pero hay una cosa muy buena que para mí es mi parte posiblemente favorita del juego y es la parte de los ecos, o sea, perdón, me he cambiado, ah, bueno, sí, la parte de los ecos y esta mecánica de aquí, chicos, literalmente es bestial, esto es increíble. El tema de los ecos es un montón de contenido, básicamente F2P que puedes hacer de manera constante, sí, no te voy a mentir, todo lo chulo, todo lo potente, como puede ser el tema de bosses y demás historias para poder conseguir, se hacen con, se hacen, o sea, ¿dónde está, por ejemplo? O sea, el Infierno Raider o uno de estos, joder, ¿dónde estás? Se hacen con todo el tema de los wave points o como se llame, wave plates, que es la parte más interesante y obviamente para hacer todo esto tienes que gastar normalmente, bueno, esto no lo tienes que gastar necesariamente los puntos, pero sí que es recomendable utilizarlos para ir mejorando y demás historias pero tienes un montón de contenido que no necesita gastar ni, bueno, resina o como lo quieras llamar ni nada porque es ir por el mundo explorando y viendo básicamente los stats y sub-stats que te van dando el sistema de mejorar esto, lo explicaré en otro vídeo aparte porque es bastante interesante pero el punto es que hay bichos, pues eso, o sea, en plan, ya no solamente es lo bueno o malo que sea porque varía un montón, sino que están de color, para que lo veáis, de color verde que es como común, azul que es raro, morado que es épico y luego ya hay legendarios, o sea, hay de todos los tipos y rarezas y repito e insisto, esto, no hay un sitio donde conseguirlo, esto es un mundo abierto, explorando, aprendiéndote un poquito el, bueno, pues el autopupper de Schaude este me reventó, ¿dónde está? volver a buscarlo, todo esto, o sea, es bestial, luego además puedes irles aquí pillando todo esto para ir mejorando más pasivas y demás historias, yo de momento este no lo voy a hacer porque no me interesa pero es que es god, o sea, es que es god, este por ejemplo el nivel máximo es 25, ¿vale? que es el tope que tiene, que sería como el tope de legendario, entonces ese es el punto que el tema de los ecos, que sería algo así como los artefactos en otros juegos, es muy complejo pero complejo en plan bien, porque además te anima a que, no solamente, creo que voy a tener que volver a cambiar la cámara no pasa nada, te anima a que lo vayas buscando de manera constante, porque vas a tener, bueno, esto es como para poder capturarlos y darte mayor rareza también te dan estamina y como vais a ir viendo aquí la rareza que vas a poder capturar va a ir aumentando a medida que vaya subiendo este nivel ¿vale? te dice el limit, el cost limit, te va diciendo esto, lo otro tal, va mejorando, mejorando, mejorando hasta rango 15, o sea, perdón, hasta rango 5, que no sé hablar y ya está, o sea, es solamente luego aquí te dice la posibilidad que tienes de que te lo vayan tropeando y demás historias ¿qué pasa? que tenemos una Pokédex de bichos para que sepáis y que veáis cómo funciona esto, como estáis viendo aquí, pues eso, o sea, tienen diferentes rarezas diferentes historias y van apareciendo todos los que hay aquí los puedes ordenar por como te dé la gana, en plan de Vanguard, Electro, Hub, no sé qué, tal según el tipo, o sea, tienes un montón de historias, incluso pues por la categoría de tortugas, monos, yo qué sé, o sea, es una movida, o sea, es una movida junta lo mejor de Pokémon aquí quizás se ve mejor junta lo mejor de la idea de Pokémon con otras tantas cosas mira, ves, para que veas todo lo que hay de hecho, si te falta uno, te dice dónde está este, por ejemplo, era un boss, no lo sabía yo entonces, así todo y te va dando el total que tienes de esta supuesta Pokédex, hay que decir y lo voy a decir ya, que la cantidad es pequeña, yo pensaba que iba a ser mayor, pero es pequeña pensaba que iba a ser más pero como veis ya tengo casi todo, o sea, tengo un porcentaje muy elevado pensaba que iba a ser, acaso que me falten más y estén ocultos, ojalá ojalá, sinceramente, pero pensaba que iba a ser más eso sí, esto, cada actualización puede meterte fácilmente 50 5 de cada categoría y apañado fíjate la cantidad que hay todo esto, evidentemente va a darte diferentes sets combinaciones y demás historias y ya no solamente acaba ahí es que esto también lo puedes conseguir en Shiny sí, sí, en plan de diferentes colores tendrán una rareza otras historias y demás y por cierto que estaban diciendo también en el chat que explicaron lo de la rareza como estáis viendo aquí curren progres rango 2, rango 3, rango 4, rango 5 a medida que vas pillando como estáis viendo aquí supongo que los tendrás que ir capturando y demás tienen un rango que va a ir mejorando como estáis viendo y tienen eso hasta rango 5 y los legendarios es lo que tienen rango 5 lo que permiten eso más nivel, más historias y todo quien no sabes dónde está le buscas Detection y te dice vale, está aquí y te marca dónde hay uno para que vayas a por él que lo captures o no ya depende de tu suerte un poquito de RNG esto también lo puedes hacer con amigos así que el multiplayer cobra un poquito de importancia a la par que la exploración para que puedas ir haciendo las dos cosas ¿qué más? uy, este bicho uy, 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 uy qué interesante más cosas interesantes del juego el tema del gachapon y cómo funciona o sea, no quiero alargarlo mucho más así que voy a ir muy al grano el tema del gachapon y cómo funciona me parece bastante F2P friendly pero a Maffi no me regalan claro, evidentemente o sea, es una empresa no te va a regalar todo pero sí que es muy F2P friendly porque el arma la tienes garantizada y vas a poder comprar dupes en la tienda a medida que vayas haciendo tiradas que parecen muchas pero recordemos que este juego bueno, no lo veis porque ya lo he tirado pero te da al mes 6 sí, al mes te da 6 de cada uno de los banners 6 del permanente 6 del personaje de arma o sea, del personaje promocional y 6 para el banner de armas así que me refiero es una pasada es una pasada para que veáis un poquito el punto y vas a poder sacar dupes de personajes o sea, sacas a este y quizás ya le tengas con 2 dupes porque sí bueno, yo os recomendaría que lo normal es que no os calentéis tampoco tanto haciendo un promedio serían como 45 tiradas son muchas repito cuentan del permanente cuentan del promocional y demás historias el tema de los personajes no hay un lugar donde los pueda ver todos de golpe pero la variedad de personajes y cómo son está bastante guay puede que haya modificaciones de rareza o de personajes que pasen a banners permanentes promocionales o lo que sea pero por lo que he ido viendo probando y demás historias hasta ahora Lin Yang este señor de acá y Encore me han parecido una salvajada me han parecido de los mejores personajes que hay en el juego de 4 estrellas es verdad que Chilla esta de aquí que te la dan gratis me parece que está muy guay tampoco he probado todo tampoco he probado todo y Yiyan a mí no me convence del todo pero está muy chulo tiene un montón de combos y a medida que lo vas entendiendo pues mola mola bastante bastante más es un juego chicos que tiene contenido por un tubo es un juego que yo de verdad os lo digo merece la pena darle un try merece la pena probarlo merece la pena explorarlo merece la pena entenderlo merece la pena jugar con colegas porque si es un juego que de momento está muy bien planteado que tiene un futuro bastante bastante interesante y por eso yo lo voy a cubrir porque a mí me gusta no por otro motivo sino porque a mí me gusta este juego y creo que va a sorprender a más de uno mucha gente que va a estar como reacia o lo que sea le va a sorprender en muchos aspectos porque tiene muchos componentes que atrae a una gran cantidad de jugadores de muchos aspectos gente más tryhard gente menos tryhard gente que quiere más contenido gente que va con el contenido mínimo y le sirve es un juego muy completo sea o no copia de o haga lo que sea ese no es el punto porque volvemos a lo de siempre puede incluso ser una copia clavada y puede gustarte igualmente así que nada chicos subiré más vídeos del Woodering Waves principalmente del secundario pero también traeré más por acá así que de cualquier forma si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros si no lo estáis para manteneros informados más vídeos guías y tutoriales del Woodering Waves y nos vemos resonadores en el siguiente vídeo ¡Gracias!